Buenas tardes, bienvenidos a nuestro informativo institucional. El gobierno departamental amplía hasta el 20 de octubre la convocatoria que emprendedores y pequeños empresarios de 138 barrios de Cali se inscriban a la primera fase del Fondo de Reactivación Económica Valleín Comunas. En otras noticias, líderes estudiantiles de 11 sedes regionales de la Universidad del Valle fueron invitados a ser parte de los Consejos Municipales de Paz y de Derechos Humanos. Con 15 días más contarán los emprendedores y pequeños empresarios para participar en el Fondo Valleín Comunas Cali. El gobierno departamental decidió ampliar las fechas de inscripción debido a la gran acogida de la convocatoria que cobija a 138 barrios de Cali para impulsar la reactivación económica. Hemos tomado la decisión de ampliar la convocatoria hasta el 20 de octubre, o sea, 15 días más. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque ha sido un éxito. Toda la gente se está inscribiendo. Tenemos absolutamente llenos nuestros centros de emprendimiento, Casa Blanca, en Cali, tenemos el Centro de Innovación en el Ingenio, tenemos en la Beneficencia. No damos abasto, entonces hemos ampliado hasta el 20 de octubre para que no se pierda esa oportunidad. En esta primera fase, la gobernación del Valle del Cauca destinó 10.218 millones de pesos para las unidades productivas ubicadas en la Comuna 1, 3, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 20 y 21 de Cali. Una convocatoria multisectorial que entregará maquinarias, equipos, herramientas, materias primas e insumos condonables. Tenemos sector agropecuario, sector industrial, manufacturero, sector comercio y servicios. Ejemplo, tengo mi tienda, yo puedo participar. Tengo mi empresa de confecciones, puedo participar. Hago vestidos de baño, puedo participar. Si hago zapatos, puedo participar. Si aquí no hay distinción alguna, la gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán es incluyente y aquí queremos abarcar todos los sectores. Los interesados podrán postular su plan de negocio a través de la página web www.valledelcauca.gov.co y sigesi.valledelcauca.gov.co slash comunas guión 2021. Como parte de los avances de la mesa local en garantía de los derechos humanos y la movilización de los estamentos de la Universidad del Valle, líderes estudiantiles fueron invitados a participar en los Consejos Municipales de Paz y Derechos Humanos en municipios donde la Univallet hace presencia. Es un compromiso que adquirió la señora gobernadora con los estudiantes de la Universidad del Valle, un acuerdo local sobre derechos humanos. Y hemos tenido a los integrantes de 11 alcaldías del Valle del Cauca donde hemos adquirido compromisos para implementar las mesas locales de derechos humanos. Con la participación de los estudiantes, sectores de la Universidad del Valle, igualmente invitar a los estudiantes al Consejo de Paz y Derechos Humanos. Quiero manifestarles que seguiremos trabajando para cumplir los compromisos y para seguir avanzando en estos temas tan importantes. Los acuerdos también incluyen jornadas de capacitación para los estudiantes de la Universidad del Valle. Hay un diplomado que vamos a ir ofertando a lo largo y ancho del Valle del Cauca y del norte del Cauca donde está la Universidad del Valle, que vamos a trabajar con cooperación internacional, incluso con la participación de Naciones Unidas y donde hemos concertado los contenidos con los propios líderes estudiantiles. La participación de los líderes estudiantiles se cumplirá en los 11 municipios donde la Universidad del Valle tiene sedes regionales. Se cumplió la celebración de los 90 años de la Lotería del Valle al servicio del departamento con sus importantes aportes para fortalecer la salud de la región. La Lotería del Valle es un patrimonio de los vallecaucanos, es un patrimonio de los colombianos y hoy registramos con gran satisfacción este cumpleaños número 90. Hoy queremos decirle gracias a todos aquellos que han contribuido para fortalecer y sacar adelante esta empresa. El gobierno departamental destacó la solidez de la beneficencia del Valle para no fallar con los aportes a la salud. Solo en 2020, en tiempo de pandemia, la Lotería aportó 34 mil millones de pesos para este fin. La gobernadora del Valle del Cauca siempre se ha propuesto que todas nuestras entidades tengan salud financiera, administrativa, fiscal, de todo tipo, de tal suerte que podamos seguir encontrando recursos. En estos 90 años la beneficencia se ha caracterizado por construir la salud de boyacocanos, contribuir al crecimiento de nuestro departamento, beneficiando a múltiples familias de la región. Durante la ceremonia, directivos empleados y otros actores recibieron un reconocimiento especial por sus aportes a nueve décadas de labores. Y esperamos a seguir fortaleciéndonos a nivel nacional y sobre todo al entrar con las nuevas tecnologías, que son la 20 loterías en línea, que es importante y en eso estamos. Realmente ha sido importante para esta Junta Directiva llegar a esas metas definidas. La Lotería del Valle genera 19 mil empleos en Colombia. Entre los retos está continuar trabajando para evitar las apuestas ilegales y la fuga de los recursos para la salud del departamento. Con el propósito de seguir fomentando la gestión pública, el buen gobierno y la eficiencia, la gobernación del Valle del Cauca continúa con los diálogos vallocaucanos. En esta oportunidad serán los habitantes del municipio de Candelaria, quienes podrán participar este viernes 1 de octubre a partir de las 2 de la tarde, con transmisión vía streaming de Facebook y YouTube. Queremos invitar a la comunidad de Candelaria a que participe activamente, que se vincule a través de nuestras redes sociales, se conecte y escuche los planteamientos que los voceros de la comunidad que previamente se han reunido en los talleres comunitarios plantarían al gobierno departamental y al municipal. Estaremos escuchándolos, recibiendo sus propuestas y planteando soluciones a las problemáticas que tienen los habitantes de este hermoso municipio. La gobernación del Valle viene adelantando obras en este municipio, como la construcción de la doble calzada Cali Candelaria, además la construcción de una cubierta cancha múltiple, el colegio panivianco americano, corregimiento de Juanchito, entre otras. Finalizamos nuestra emisión y recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube Gobernación del Valle del Cauca para ampliar estas y otras noticias de la región. Feliz tarde. Gobernación del Valle del Cauca